¡Soyores! No los canso más, pero fíjense lo que voy a hacer. Bienvenidas y bienvenidos, claro que sí, hoy un día más para estar vivo. ¡Qué alegría! Y arrancamos septiembre con todo, ¿podés creer? Con todo, arrancamos el mes de la diversidad. Hoy puede ser que sea tipo un Mirá Montevideo de estrenos. Es verdad, un Mirá Montevideo de estrenos. Porque tenemos una alfombra roja de estrenos, tenemos un documental de estreno. Un espectáculo que se estrena en breve. Totalmente, es increíble, me siento medio entertainment. Hoy me siento más, pum, móvil, vamos a la alfombra roja, contame qué está pasando. Pero bueno, vamos a ser un poquito más específicos en la información que tenemos hoy. Bueno, en un ratito nada más, vamos a estar desde el Teatro Solís, en la previa de lo que va a ser la apertura, digamos, de este mes de la diversidad, con el espectáculo Sinfónica Queer. Desde ahí van a estar Morena Ferreira y también Agustina Alves. Y la transmisión en vivo de este espectáculo va a ser por acá, por TV Ciudad, a las 20 horas. Y nosotros tenemos los adelantos. Ah, qué divino, me encanta. Contame, More, cómo está, cómo está vestido, qué pasó, decime, del 1 al 10. Ah, estoy chocho de la vida. ¿Alfombra roja? Alfombra roja, primera vez. Vamos a tener también a un compañero de la casa, alguien querido, un director, de una larga trayectoria, directorazo, claro que sí. Estamos hablando de... Aldo Garay. Aldo Garay, increíble, tuve un bache, dos segundos de bache. Suele suceder cuando ves un programa en vivo y uno tiene que recordar muchas cosas. No, y cuando se atraviesan emociones, porque tuvimos la oportunidad de ver el documental y que la verdad tiene imágenes exclusivas de un referente de la música popular, sino el referente de todo Uruguay, porque me parece que pocos artistas pueden comunificar a todo el Uruguay. Sí, es como uno dice que es como la voz del Uruguay. Estamos hablando del documental Guitarra Blanca, que es un documental que realizó Aldo Garay con los registros que tomó durante como cinco años Papico Civils, que era un gran amigo de Alfredo Zitarrosa y una persona muy conocida en el ambiente audiovisual, compañero de la casa también, y bueno, que fue registrando cosas como parte de la historia de nuestro país también, de la mano de Zitarrosa y cosas domésticas, que eso también es lindo como ver el interior. Es ver otra mirada y además una particularidad que comienza a filmar en el momento que llega, en el regreso de Zitarrosa, a partir de ahí. Es impresionante. Y hay muy poco material, si no casi ningún tipo de material de esa época. Así que bueno, para hablar de todo. Gracias a Papico Civils es que están esas imágenes y se puede reconstruir un poco la historia y lo que sucedió. Y bueno, esos momentos, esos primeros conciertos que dio acá en nuestro país a la vuelta del exilio. Es como una mamusca de documentales. ¡O piting! Bueno, porque es como tenés un documental, abrís, eso hay otro documental ahí, abrís ahí una mirada y abrís ahí otra. Me encantó. Divino. Vamos a ver si a Aldo Baray le gusta tu definición de documental. Veremos, no sé dónde está. Excelente. Y si no, no nos importa, Aldo. Bien, ¿qué más tenemos hoy? Bueno, y después, ¿qué más? Me parece que ya tenemos todo, ya dijimos todo lo que tenemos hoy. ¿Cómo van a ver todo? Salvo lo que viene a continuación. ¿Qué tenemos? Te lo dejo todo para ti. Pará, pero vos hablaste algo de House of Polenta o de la casa. No. Como yo estuve hablando, como estuvimos hablando hace minutos, perdón, hace minutos, atrás de las cámaras. Para mí fue como que ya las conocí, ya las presenté, todo eso. Y bueno, van a estar integrantes del espectáculo Dimensión Queer que se va a llevar adelante en el 10 y 11 de septiembre. En la sala Zabala Muniz del Teatro Solís. Y bueno, nos van a estar contando un poco de qué va... Toda la cultura ballroom. Estuvimos hablando muchísimo, muy interesante. Estén atentos. Va a ser una entrevista para conocer muchísimo esta cultura. Y la verdad que el despliegue que van a ver de danza, de música, tremenda belleza. Están ensayando acá, cómo mueven esos cuerpos. Es impresionante. Y si hablamos de alguien que deja todo, si hablamos de alguien que danza sobre los titulares, alguien que hace maravillas, que no podés decir, no podés ver, decir, bueno, pero ¿cómo logró hacer esa coreografía con esa noticia? Estoy hablando del único, del más grande, del mejor de todos nosotros, nuestro gran amigo Martín Rodríguez. ¿Cómo anda? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Volvieron los puños. Sí, no sé, viste, depende cómo uno esté. Es cierto, a veces sale. A veces sale, sí. No sé, Martín, para mí que como lo sellamos. Durante mucho tiempo estábamos mano a mano, va, los tres, y sellamos como ese saludo, ¿no? El puñito, sí, sí. Dicho, acostumbre, nos quedamos ahí. Sí, está bien. Con Nati, por ejemplo, nos abrazamos, si nos vamos a ver eso. Claro, es con otra calidez. No sé si... Bueno, no te pongas celoso. ¿Abrazos? A Pablo no. ¿Sabés por qué? Para ti no hay. No, bueno, no por ahora. Lo que no nos podemos es demorar hoy, Martín, porque tenemos un programa picado. Voy a empezar diciendo algo que, digamos, ha querido decir todo, toda periodista. Cada tanto ocurre porque la hora hace que coincida. Noticia de último momento. Bueno, lo que tengo para comentarles de arranque, cambiando incluso lo previsto, es que el fiscal de corte, Juan Gómez, decidió abrir una investigación penal con respecto al otorgamiento del pasaporte al narcotraficante Sebastián Marcet. La semana pasada, después de la doble interpelación, por este motivo, Gómez declaró que él quería acceder a la versión taquigráfica de esa interpelación a los ministros Luis Alberto Geber y Francisco Agustillo para, en función de eso, resolver si abrir o no una investigación penal. Finalmente, entendió que sí, que debe procederse de esa forma. Así que un tema que políticamente ha estado muy instalado, ahora va a tener en la órbita de fiscalía una nueva etapa que seguiremos con mucha atención y que coincide con un tema que teníamos previsto para hoy, porque en el informe de Julieta Núñez Tomás, Julieta va a hablar del libro del académico uruguayo Tenenbaum, que se llama Los protectores del capital, que es un libro que analiza el rol del Uruguay en el lavado de activos provenientes del narcotráfico. Así que teníamos previsto hablar en un sentido general y terminó dándose esta información más reciente, que vaya si cierra. Sin duda. Excelente. ¿Tendremos alguna cosita más? Un par de cositas más. Sí, hay repercusiones de la renuncia de Luis Calabria a la Dirección General de Secretaría del Ministerio del Interior. Por un lado, el Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo lamentó la decisión porque Calabria era un interlocutor muy importante, capaz que el más importante del ministerio con los sindicatos y pidió la destitución del director de sanidad policial por entender que no se estaba controlando en el hospital, que la atención fuera solo para personal policial. Eso por un lado. Por otro, el oficialismo va rumbo a una pre-investigadora para investigar a Charles Carrera, que ocupó el cargo de Calabria en el pasado y, bueno, ha sido víctima de señalamientos, digamos, por el uso de determinados servicios para él y para su ex esposa. Ahora, Cabildo Abierto no dice no apoyamos la pre-investigadora, todavía hay que ver si se formaliza su creación sobre Carrera, pero dice no debería ser ese el tema fundamental. Ahí lo que hay que, en todo caso, investigar es qué pasó con esa bala que hirió a la persona que después a través de Carrera terminó recibiendo, sin ser policía, asistencia en ese hospital. Y lo último que les comento tiene que ver con la columna de análisis económico de Germán de Agosto. Se conocieron salarios y precios de julio. Hubo empate en ese sentido, pero el acumulado, 12 meses para atrás, sigue dando caída del poder de compra. Tremendo. Bueno, Martín, muchas gracias. Todo esto, 19 horas. 19 horas. Claro que sí. Buen programa. Gracias, Martín. Igual nos vemos mañana. Muy bien. Y nosotros nos estamos yendo al Teatro Solís en este preciso momento. Muy buenas. Lucila anda por ahí. No, Morena. More y Agus, puede ser. No, perdón. Mírate qué churra que estás. Pará, pero bueno, voy a enloquecer al camarógrafo porque yo la vi a Morena antes de irse y vale la pena después que le hagan un plano general porque está increíble. Ya se la ve maravillosa. Imagínense si esa cámara se abre. Bueno, acá ven bien que me hagan un plano general. Así que si querían me voy un poquito para atrás. Me encanta mandonear desde acá. Sí. Me gusta el poder de las mujeres en ese piso. Claro que sí. Bueno, les cuento que mi vestido es de Tavo García, ya que me preguntaron. Los accesorios son de Rotunda, los zapatos son de Renner. Así que bueno, tenemos un mix bastante rico hoy para estar en esta alfombra roja. En la primera alfombra roja que se hace en el Teatro Solís, la Intendencia de Montevideo, junto con el Teatro Solís, están celebrando, hoy estamos celebrando, la apertura del Mes de la Diversidad. Un mes en el que pasan un montón de actividades en todo Montevideo, en todo el país también, que tienen que ver con la comunidad LGBTIQ+, y bueno, con diferentes movidas artísticas que se hacen, entre otras cosas, ¿verdad? Y bueno, esta noche, esta tarde noche, voy a estar acá con Agustina Alves, que está por acá muy cerquita. Ahora después les va a saludar, cuando ella quiera se pueda acercar a saludar. Pero yo ahora voy a hablar un poquito con la anfitriona de esta noche de alfombra roja, que es Josefina Núñez. Ella es diseñadora, modelo, entre otras cosas. Es una figura bastante conocida de la comunidad. Josefina, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, bella? Es un placer estar acá contigo y saludar. Igualmente. Un honor que compartamos este momento tan especial para la comunidad. En este lugar, haciendo historia, que estemos las dos acá es enorme para mí. Para mí también, lo mismo Dios. ¿Me vas a hacer emocionar? Bueno, contame, ¿qué se viene esta noche? ¿Cómo va a ser la dinámica de la alfombra roja? Bueno, nos vestimos de gala. Un hecho histórico, nunca hubo una alfombra roja. Y la estamos inaugurando nosotros con todo lo que eso significa. Y nada, la idea es como potenciar toda la personalidad que tenga cada uno de nuestros invitados en sus outfits y que, en este caso, más es más porque somos todos grandiosos. ¡Qué lindo, qué lindo! En esta alfombra roja van a ver invitados, invitadas, invitades que son de la comunidad LGBTQ+, pero también van a ver personas que son generadoras de opinión social en general que tienen que ver con la moda, la cultura, el arte, entre otras cosas, figuras conocidas. Y bueno, van a estar contándonos un poco por qué les parece importante este mes, por qué les parece importante una alfombra roja. A vos, ¿por qué te parece importante la alfombra roja? Bueno, que se muestre todo lo que pueda suceder en una alfombra. Me parece como súper importante porque es como reivindicar desde la estética, que es el primer lugar que nos discriminan siempre, como reivindicar ese momento para ser lo nuestro y vivirlo desde la fantasía máxima. ¡Qué lindo! Qué lindo eso que decís de que, bueno, poder hacer esto de realidad desde ese lugar, ¿verdad? Que siempre, o bueno, durante mucho tiempo lo que ha pasado y sigue pasando es que la forma de expresión y la imagen y también nuestras maneras, digamos, son las cosas más discriminadas. Así que, bueno, a celebrar esta noche. Juntas estaremos gozando aquí. Muchas gracias, José. Muchas gracias. Y, bueno, ahora invito a Agus que se me venga para acá. Hola, More. ¿Cómo andás, corazón? ¿A todo bien? Te cedo el micrófono. Bueno, ¿y qué te digo? ¿Unas palabritas? Dime unas palabritas, por favor. Bueno, muchas gracias por estar acá, a todos. Y, bueno, estamos en... Este es un día súper especial. Empieza un mes para mí, de mis preferidos. Y, además, estamos en un edificio emblema de la ciudad de Montevideo, como es el Teatro Solís. Y está buenísimo que venga toda la comunidad. Y es la sinfónica queer lo que viene después, además. Entonces, va a estar buenísimo el espectáculo. Nosotros vamos a estar acá. Me imagino que vas a hacer la famosa caminata en la alfombra roja. Por supuesto que la voy a hacer. No sé si ahora, en este momento, capaz que no da, pero en algún otro momento de la noche lo voy a hacer. Yo creo que lo tenés que hacer porque vos sos invitada a este evento. Una de las tantas invitadas. Hay como 60 personalidades invitadas. Y vos sos una de ellas. Así que tenés que deleitarnos a todos con esa caminata, que seguro te va a salir estupendo. Por supuesto, por supuesto. Y lucir ese vestido. ¿Ahora querés que lo haga? No sé, como quieran. No sé qué quieren. Y bueno, si vos me lo pedís, lo hago ahora. Yo me paro por acá. Pero... ¿Querés darme? Te tengo que dejar el... Déjame, déjame todo, more. Te tengo que dejar el equipo. Dale. ¿Bárbaro? Y bueno, entonces arranco yendo para allá, doy la vuelta y vengo para acá. Y ustedes pueden cantar ahí atrás de cámara, aplaudir algo para que haya un poco de música, ¿o no? Qué Dios, amore. Ese vestido de tabo es una belleza. No, no, qué elegancia. La verdad. Dale, more. Además estás inaugurando de forma roja, te diré. Eso, comandando, muy bien. ¿Te puedo aplaudir? Aplaudite o aplaudan. ¡Aplausos! ¡Aplausos para more! Dios, amore. Qué divina está, eh. Bueno, espero que estén contentos, contentas con lo que acabo de hacer. Totalmente. No tengo retorno ahora, no me lo puedo poner. Con esta caminata, capaz, nos despedimos y volvemos después en un ratito a contarles un poco más de lo que esté pasando. Quizás hablar con alguna otra personalidad. Y, bueno, que nos cuente un poquito de lo que opinan de esta noche, lo que están sintiendo. Así que, bueno, volvemos en un ratito. Así será, more. Divino, more. Gracias. Gracias, Saúl, también. Qué divina, eh. Ah, divino, comandando. Las dos divinas, Saúl, también. Me encanta. Con ese conjunto. Cámara, manejo, voy acá, vengo allá. Como nos hace acá también. Sí, sí, sí. Cada vez que te voy a hacer una foto. Ella hace su desfile, impresionante. Bueno, recuerden, a partir de las 20 horas, transmisión en vivo desde acá, desde TV Ciudad. Y vamos a tener algún segundo contacto también, ¿no? Sí, sí, sí. En un ratito. Perfecto. Y, bueno, seguimos en la temática, porque dentro de las actividades que se van a realizar en este mes de la diversidad, el 10 y 11 de septiembre, en la sala Zabala Muniz del Teatro Solís, se va a estar presentando la obra interactiva que se llama Dimensión Queer, que es una obra que conjuga danza, teatro, canto. Y, bueno, nosotros siempre tenemos la suerte... Sí, claro, de tener acá, de tener pequeños trailers, de tener avant-premier. El avant-premier, sí, porque hoy están en el estudio de Miriam Montevideo integrantes de esta obra, que, bueno, que nos van a presentar algo o parte de lo que es este espectáculo. Así que ya presentamos... Arrancamos con música. Arrancamos con música y arrancamos con Necken. Claro que sí. Que forma parte de este espectáculo. Adelante y gracias por estar acá. Vamos. Te apodan de loco, te apodan de lindo, te apodan de bueno, de bombo. Salto en un vacío, por ser uno mismo, loco, lindo, bueno, bobo. Aunque el viento azul venga y me moleste. Aunque las obras absorban mi calma, aunque mi voz un día se tenga, como Fénix iré a renacer. Me doy vuelta a la tierra, expando el cultivo, me doy tiempo de construir. Lo que está sucio y limpio, si está quieto lo muevo, me doy tiempo de existir. Aunque el viento azul venga y me moleste. Aunque las sombras absorban mi calma, aunque mi voz un día se detenga. Como Fénix iré a renacer. Como Fénix iré a renacer, renacer. Como Fénix iré a renacer, renacer. Aunque el viento azul venga y me moleste. Aunque las sombras absorban mi calma, aunque las sombras absorban mi calma, aunque mi voz un día se tenga. Aunque el viento azul venga, como Fénix iré a renacer. Aunque el viento azul venga, aunque el viento azul venga y me moleste. un poco del espectáculo y también de qué va la cultura bórum y todo eso, también vamos a invitar a Josué, Odisea y Cobra. Adelante. Por favor. Pasen, que después van a estar bailando acá, que también forma parte del espectáculo que se va a realizar el 10 y el 11 de septiembre en la Sala Zabala Muniz del Teatro Solís. Muchas gracias. Gracias. Sí, vamos también a recibir un aplauso. Gracias. Bueno, la verdad, mucha emoción, realmente, mucha emoción por todo esto, increíble. Yo todavía he sido un poco impactante. No había escuchado todavía, pero está increíble. Me parece que está bueno que arranquemos contándole a la gente un poco sobre la cultura bórum. Cuando hablamos de bórum, ¿a qué nos estamos refiriendo? Que es lo que cuentan un poco en el espectáculo. ¿Y cómo nace? ¿Y qué es? O sea, nos basamos en la historia de la cultura bórum que en realidad, a lo que nos conocemos hoy, nace por Cris la Bella que en Estados Unidos, alrededor como en 1969, por ahí, cuando estaba en todo el movimiento de los derechos civiles, ella estaba participando de unas competencias de drags. Entonces, ella pasó que en uno de estos concursos quedó como finalista y se enojó y empezó también a denunciar de que estaba también toda a favor de un sistema discriminatorio y racista. Entonces, ella, como tenía que también, era una persona, una mujer trans, negra, ella se esperaba que se tenía que blanquear para poder participar de estos concursos. Entonces, ella al enojarse, se fue a crear sus propios espacios especialmente enfocado en la experiencia trans, negra y latina. Entonces, eso fue como creciendo en todo el mundo y se fue esparciendo. Fue también porque mucha gente se empezó a interesar y de repente, no sé, aparecieron como hechos que, nada, conocemos la canción de Vogue que se empezó a ir a ser más popular. Entonces, toda esta cultura underground empezó a hacerse popular y acá en Uruguay recién llegó el 2018 que se fue como a gestar como todo este espacio que, bueno, ha crecido. Es que previamente teníamos clases de danza en lo que era en el país que fue donde yo comencé por 2018, 2017 ya ocurría pero faltaba como el índole cultural que tenía esto detrás y Josué cuando llegó en 2018 ganó las primeras batallas de Vogue allá que se hicieron y se dio cuenta que faltaba eso como todo lo que venía detrás saber más de dónde venía eso más de dónde venía y no solo como la danza que es una ínfima parte de todo lo que es esta cultura entonces decidió Solite, de a poquito comenzar la cultura y nada, creciendo exponencialmente ¿Y qué es el Vogue, por ejemplo? El Vogue El Vogue es el estilo de danza específico de esta cultura que hay tres estilos el Old Way el New Way y el Vogue Femme que lo traen las Fem Queens o sea, las mujeres trans que es lo que van a ver más en la obra también tenemos Old Way y lo que no todavía hay como mucho es New Way en el país ¿Qué es, porquita? Se compite Porque hablaste de competencia perdón dijiste como competencia Vogue Claro es un estilo que se compite como en competencias de baile internacionalmente como también dentro de la cultura hay diferentes categorías ya sean de pasarela de mostrar el rostro de mostrar la ropa como también estas que son más bailadas que son las que más conocemos Vos hoy fuera de cámara nos decías que es una danza social ¿no? ¿Tiene que ver con eso? ¿Con cómo empezó? Sí en realidad o sea, empezó todo más como esto de la pasarela y en realidad como que todas estas categorías nacen como también para hacer como un comentario como de la sociedad y de la desigualdad porque por ejemplo dentro de estos eventos que son las Kiki Balls o las Balls por si lo ha sido donde suceden todas estas competencias también son como la oportunidad mucho también para las disidencias por ejemplo vivir su fantasía porque capaz que una persona por ejemplo yo soy re bajito capaz que en estas Balls sí puedo caminar la rango y sentirme como que soy Naomi Campbell entonces como como que también nace como esto Está súper inclusivo Exacto y como que también las personas entran también a esta cultura todas las disidencias también para reivindicar muchas cosas y generar mucho espacio que de hecho acá en Uruguay ha pasado que no sé si decirle conquistar pero hemos estado como en lugares donde ya hemos llevado la cultura que capaz que muchas veces las personas nunca pensaron por ejemplo capaz que pisar la sala principal de Solís que hemos hecho dos años anteriores que hemos hecho también una Ball mismo de la sala principal y también es eso como también es una cultura que busca la abundancia pero también busca como generar este espacio para las disidencias y reivindicar mucho Yo quiero saber voy a preguntar mucho si de cosas estamos para esto las casas y house en este caso house os polenta que es donde pertenecen ¿no? sería como ¿qué vendría a ser? vos dijiste y ya hay varias casas en el interior cuando hablábamos fuera de cámara el término house nace mismo también por Cristal que fue donde cuando ella se fue a hacer sus propios eventos sus propias balls y nace ella en realidad lo usó como un término como comercial pero como para vender como su evento entonces ella crea la house of la bella que también todo eso se transforma en como sistemas de soporte y también como de familias alternativas dentro de la comunidad porque sin que seamos como biológicamente hermanes o sadres o padres madres las houses se forman como esto como familias alternativas y las houses acá en Uruguay si empezó con house os polenta y se ha esparcido y hay como más de seis y hay en Montevideo hay en Maldonado también hay personas en Colonia y bueno también no sabemos en otros lugares que pueda haber o sea es algo que sea canelones o sea viene creciendo desde 2018 viene exponencial viene creciendo y bueno Dimensión Curia es para bueno compartir esta historia también porque siempre nos pasaba de que hacíamos todos estos eventos y lo dábamos todos en Vogue y toda la gente se quedaba pensando de dónde nació esto o se quedaba pensando más sobre como la fuente entonces por eso como que formamos como una obra que se basa como en hechos para poder transmitir la historia y cómo van integrando ahí la música la danza la historia eso es a 360 ¿no? sí porque en la sala de Sahara Muni nos tomamos ese desafío que sea 360 y empieza como toda una parte de teatro que justamente empieza con esto de Crystal que es como un certamen de belleza de drag entonces como que toda esa parte es más de teatro y ahí luego pasa toda una parte más como de pasarela y después viene toda la parte de Vogue y luego después viene la parte como más contemporánea más conceptual que ahí está que canta que ahí presentamos también como un poco esto del que es para nosotros el concepto de comunidad de familia de casas porque también todo en esta cultura no solamente se trata de las casas sino también la integran el público y también hay personas que no son parte de casas pero que igual son parte nosotros le decimos 007 porque cierran el espectáculo con un kick vi que también es una kick y ball así como con todo el público exacto categorías o sea como que pasa toda la obra y después mismo en escena se va transformando esto de la kick y ball y ahí hay categorías que mismo el público puede entrar y participar así que si van si van pueden caminar excelente bueno chicas queremos verlas bailar ay bueno le vamos a dar todo así nos muestran un poco de lo que sea poder disfrutar en el espectáculo mientras ustedes se aprontan nosotros damos los datos del espectáculo si claro que si es el 10 y 11 de septiembre recuerden Dimensión Queer en la sala Zabala Muniz del Teatro Solís para disfrutar y conocer que muchísimos no conocemos toda la historia de esta cultura participar meter un poco de pasarela al final ya dijimos así que divino bueno y bueno y después de verlas nos vamos a un corte y en el próximo bloque vamos a estar conversando con Aldo Garay vamos a ver ¡Gracias! En el TV Ciudad, TV Ciudad Muéstrame ese runway caminando poderosa Aquí en la tele caminando poderosa Miramos de video, acá está la cobra Sadre de House of EKT Y la Odi también aparece acá Caminando fuerte, poderosa Ay, eso, furia no binaria Mostrándome ese runway, mostrándome ese runway Y ahora, boguera, bog, 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 boguera Muéstrame, bog, muéstrame, bog Conta tu historia, mostrándome ese bog Muéstrame tu historia, bailándome ese bog Kiri, kiriki, ca, 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 ca Kiri, kiriki, ca, 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 ca Uh, 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 uh Muestra. José Polenta, been my name for super, super, super. Suenan esas guitarras y ya sabemos de qué vamos a hablar, ¿no? Yo ya empiezo la música, quiero prender un fuego, quiero preparar un mate, quiero... Me tira siempre para ese espíritu. Siempre vivo ahí. Bueno, pero está esta música porque en unos minutos nada más se va a estar estrenando en Cinemateca el documental Guitarra Negra de nuestro compañero. Guitarra Blanca. Guitarra Blanca. Está ahí como te dice la cengadilla. Pero dice, es bien para hacer, mucha gente va a decir, voy a ver Guitarra Negra. No, es Guitarra Blanca que ahora vamos a conversar de por qué también se llama el documental Guitarra Blanca, pero antes vamos a recibir a su director Aldo Garay y compañero de la casa. Por favor, Aldo. Bienvenido, querido. Decime que no soy la primera a la que le pasa, por favor. Sí. Qué belleza. No, no, es que sí, es difícil. Uno, Guitarra Blanca... Durante tantos años instalado el Guitarra Negra, es decir, Guitarra Blanca es como... Y este Guitarra Blanca justamente es un poema de Francisco Papico Civil, que es, bueno, quien hizo todo ese registro que vos, digamos, vas armando en este documental, con registros que hacen ustedes también. Sí. Bueno, primero vayamos a la raíz del asunto. ¿Cómo definirías Guitarra Blanca? Bueno, es la, digamos, como la, no la reconstrucción, sino como el intento de culminar una película inconclusa, ¿no? Que es un subgénero dentro del documental. Yo conozco muchísimos documentales inconclusos. Y eso en lo personal me apena mucho. Procesos de gente que registra situaciones y historias durante muchos años y después no se terminan. Y en este caso es uno de esos, ¿no? Pero bueno, con la singularidad de que conocí mucho a quien hizo esos registros. Conocí bastante como su intención de hacer esto documental, por dónde le pasaba la cabeza de cómo armarlo, por dónde transitar esta historia. Pero claro, fue mucho tiempo de relación, fue mucho tiempo de escuchar sobre la historia de este supuesto documental. De hecho, en algunos momentos participé incluso en algunos rodajes, post-muerte de Alfredo, ¿no? Contemos quién fue Papico Civil. Papico Civil fue un poeta, un escritor. Sobre todo su parte literaria la desarrolló en el incilio. Esto es algo muy interesante, ¿no? Porque Uruguay ha narrado mucho, tanto a nivel literario como cinematográfico, el exilio, la cárcel, pero muy poco el incilio. ¿Y qué es el incilio? La gente que vivió acá durante la dictadura y sobre todo hay que ubicarse en los jóvenes creadores, qué sé yo, con inquietudes artísticas en la dictadura. En el momento de hacer esto te recordás a muchas personas también que estaban como dentro de ese grupo, ¿no? Gente que quería expresar pero no podía o quería disfrutar o ser melómanos, consumir, leer y no podían. Entonces este Papico pertenece a ese grupo de personas. Y es en definitiva como el espejo de dos hombres en muchos sentidos, ¿no? O sea, el maestro y el alumno, el exiliado y el inciliado, unidos por la pasión, por la poesía, por la canción. Y que hay como algunas singularidades que para mí son como muy atractivas, ¿no? Sobre todo viniendo como de la parte del cine, digamos que Papico ve a su prócer, a su ídolo. La primera vez que lo ve, lo ve a través del lente de una cámara de VHS. O sea, porque nunca lo conocía. O sea, la primera vez que tiene un contacto visual con Cita Rosa es cuando llega del exilio, ¿no? Y eso ya marca... Esa es la primera vez, ahí es cuando ellos, digamos, arrancan un vínculo. Cuando Papico lo ve, porque Cita Rosa no lo percibe porque lo recibió una multitud. Si las imágenes te erizan los pelos, las imágenes de cuando llega a Cita Rosa... Lo que pasa es que es un momento... Y pensando en el momento también... Es un momento histórico para la historia del país, impresionante. Ese quilombo hermoso. Hay un momento y... ¡Una señora grita! ¡Qué quilombo maravilloso! ¡Maravilloso! ¡Qué manera de síntesis! Sí, y eso marca un poco la tensión y increíblemente como el devenir de toda esta historia. El primer encuentro fue, no fílmico, videográfico, digamos, de entre estos dos hombres que luego cultivan una amistad muy profunda. Que descubren muchos puntos de contacto, intereses, estados de ánimo, confluyen ahí un montón de cosas. Tremendo. Entre dos personas que se llevaban muchos años pero que, nada, tenían muchísimas cosas así como... Sí, pero la figura de la melancolía está presente todo lo humano. Sí, no solamente en ello. ¿Vos sabés que a mí me pasó una cosa curiosa hace poco? La vio un crítico y me dice, che, qué interesante ese blanco y negro. Y le digo, no, pero es en color. ¿Mirá? Y dice, pero, ah... Y claro, ahí me di cuenta. El momento era en blanco y negro. O sea, cómo opera la memoria y el recuerdo de las cosas. Claro. Uno ubica ese momento en blanco y negro. Y eso es fascinante también. De cómo a veces ves, estás viendo un relato, pero en realidad también estás viendo tu vida en ese momento. Y las cosas se confunden, o sea, hay como planos que se... O sea, estás percibiendo cosas que en realidad lo descodificás a tus vivencias, ¿no? Es un poco el poder que tiene el cine. ¿Y a vos cómo te atras? Todos sabemos que Oregon es la capital de Colorado por el cine norteamericano. Sí, sí, sí. Es así, Oregon, Colorado. Yo no sé, pero lo aprendí cuando tenía siete años mirando las películas de la televisión. Y si vemos la Llega de la Luna, vamos a ver siempre el blanco y negro. Exacto. Para siempre. Exacto. Entonces, bueno, eso es un poco lo de... ¿Y a vos cómo te atravesó, entonces, también trabajar con ese material? Porque... No, me atravesó mucho. Porque en primer lugar hay una cuestión que, viste, la cercanía afectiva en los retratos afecta mucho. Claro. Afecta, en lo personal creo que paraliza más que, bueno, te hace avanzar. Claro. Es un poco lo que le pasó a Papico con la figura de Cita Rosa. El afecto, la admiración y el respeto era tan grande que, en realidad, este proyecto se fue como trancando y él mismo fue encontrando dificultades de poder alejarse de la figura. De hecho, está el testimonio de José Pedro Charlo y del fotógrafo, que ahora no me sale el nombre, de Carlos Contreras, que, bueno, que ellos dicen, ¿no? El interés de él de hacer y nunca llegaban a... Claro, eso genera un problema. Eso es lo que tienen, no todas, pero muchos de estos, del subgénero de las películas familiares, tienen esas dificultades. Los procesos son larguísimos porque al retratar o estar cerca de una historia familiar, eso lleva siempre al problema. Bueno, pero esto es una eterna edición, ¿no? Claro. En mi caso, no... Yo a Cita Rosa no lo conocí, pero conocí a Papico un poco como el que tomó la aposta de eso. Y también me costó un poco alejarme como del afecto a Papico, yo lo conocí bastante. Y esto, después de haber recopilado y juntado el material que dejó Papico, luego de muerto en el 2004, hará unos siete años que se me corrió la idea de comenzar esto. Y claro, ahí se comienza una tensión importante, ¿no? Que lo tuve presente y lo busqué mucho en el montaje. Que es decir, bueno, estamos ante... Tenemos una figura imponente de la cultura uruguaya y un desconocido. Entonces decir, bueno, si vas a narrar esto, cómo equilibrar y cómo poner, en primer plano, que era mi interés poner a Papico, porque lo que cuento es la historia de él, la historia de este documental, y que Cita Rosa no se comiera la figura de Papico. Claro, es dificilísimo eso. Es dificilísimo. Nada, monté mucho, pero en un momento me doy cuenta de que una pregunta, porque en realidad, yo creo que todos los documentales tienen que tener una pregunta más que una conclusión, y encontré como el momento justo, en el inicio, cuando Cita Rosa le pregunta a la hija si conoce a Papico, entonces empezar con una pregunta me parece que marca todo, o sea, las preguntas te marcan todo, no creo en los relatos, en las obras que te dicen lo que te dan las respuestas, sino creo en las que te dejan una pregunta, y esa pregunta fue como lo que me, en definitiva, como que allanó este equilibrio entre los dos protagonistas de la historia. No sé si es un recurso, pero también noté como que con la figura de Cita Rosa estábamos más como volcados a ver otras cosas de lo que ya hemos visto, o que nos puede tentar a quedarnos escuchándolo sin parar cantando, o sea, como que tiene un atractivo desde otro lugar, y me parece que el foco estaba en otros lados. Y no está tanto la solemnidad. Sí, y en su voz, porque si le dejas una canción entera, de repente te vas olvidando, te vas perdiendo en algún momento. Eso es un riesgo, porque sabes, es como jugar a lo seguro, ¿no? De hecho, en los relatos hay una canción entera que es muy cortita, y luego dos tramos de canciones. Y una de cuatro grados, ¿no? Es la que está entera. Y opté por una cosa que me pareció como muy interesante, que era como la preocupación de Cita Rosa de contar la historia y el contexto de la creación de la canción. Los discursos previos de Cita Rosa son realmente geniales. O sea, y había como una conciencia de decir, hay un público joven que quizás no me conozca, o conozca la canción, pero no conozca el porqué de esta canción. Sí, en Doña Soledad, y es clarísimo. Por ejemplo, que además tiene una vigencia. Claro. Bestial. Bestial. O sea, no pasó. Sí. No se movió nada. De lo que cuenta, de por qué la creó a hoy, no se movió nada. Total. Y luego hay otro episodio que me parece, es así un gesto artístico difícil de encontrar hoy, que en el Festival de Cine de la Ciudad de La Paz. Él era, en ese momento, fue jurado, pero también lo invitaron a cantar. Entonces sube a cantar y presenta una canción. Estrena un tema. Entonces dice, bueno, quiero aprovechar este momento, que estamos todos como en esta especie de asamblea, para mostrarles una canción. Y ustedes dirán, a ver si esto tiene valor o no. Oye, yo no conozco a un artista que se suba y que diga eso. La pone a voto. A voto, total. Entonces habla de una grandeza que poca vez te vista, y además como de otro tipo de forma de vincularse con la cultura y con lo popular, digamos. Y una cosa que creo, perdón, que también me llamó muchísimo la atención, es la importancia, y supongo que esto va con Papico también, es que Citarroza le daba a otros artistas permanentemente. Muchas veces es, permiso, quiero escuchar al que está por cantar, al que está por recitar, todo el tiempo. Y en el documental se deja de entrever, capaz que más con las entrevistas de actores y actrices paralelos, que había también, no sé si admiración, pero había un gran interés de Citarroza frente a Papico también. Sí, claro. De su obra, ¿no? Sí. Y de las cosas y de su trabajo. Digamos, yo no conocía a Citarroza, pero seguramente su círculo cercano debería ser tan interesante como él. Sí, gracias. O sea, yo no me imagino, habría que sostener una noche de conversación. Bueno, el Toto Méndez dice un poco eso, ¿no? Habría que sostener una noche de conversación con Citarroza, porque estaban todas las noches hablando. Claro. Sí, sí. Creo que ahí se necesita no solamente un ejercicio intelectual, sino tener un espesor cultural grande. Sí, sí. Grande, porque eran hombres que transitaban por muchas cosas, ¿no? O sea, iban de la filosofía a la política, en el medio de literatura, música. Entonces, estamos hablando como... Yo no quiero ser de Rosalar, porque hoy seguramente sucedan cosas muy interesantes, pero en ese sentido hay como una generación perdida. O sea, es como algo que ya es un Uruguay que ya como que está como... Sí, no sucede tanto. Sucedió. Aldo, muchísimas gracias por haber estado hoy acá. Bueno, te tenés que dar el estreno. Ya, por ahí, Aldo. No, no llego. No, no voy. No voy, no voy. No voy, no voy. Sí, sí, tranquilo. A las 19 horas, o sea, en un ratito se estrena en Cinemateca, pero bueno, va a quedar Guitarra Blanca de Aldo Garay. Gracias. Muchísimas gracias. Y bueno, tenemos algo para contarle a la gente. ¿Pasó? Porque se nos fue el programa ya. ¿Se nos fue? No, vamos a... Ah, no, 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 vamos con Mon. Es verdad que tenemos que ir al Teatro Solís. Oye, estoy como... Vamos a hacer... ¿Dónde estás, Noelia? Bueno, nos vamos con Mon al Teatro Solís. Hola, hola. Bueno, yo sigo acá, estoy feliz porque en cada minuto que paso en este lugar, cada vez más se respira lo que es diversidad, alegría, septiembre, el mes de la diversidad. Y alguien que tiene mucho que ver con el mes de la diversidad aquí en Montevideo, que tiene que ver con la Intendencia, es de la Secretaría de la Diversidad de la Intendencia de Montevideo, es el director Sergio Miranda, que está aquí a mi lado, y me va a contar un poquito cómo viene... Cómo vinieron los preparativos, cómo fue, ¿fue un caos? ¿Cómo estás, Sergio? Bueno, muy bien, muy feliz, muy contento, gracias por estar. Bueno, nada, celebrando esta apertura de septiembre, el mes de la diversidad, en el mejor de los escenarios posibles, a través de la cultura, de la expresión artística, dándole un lugar protagónico a la comunidad LGBTIQ+, con los mejores, principales referentes, y me parece que el Teatro Solís, nuestro principal escenario, le abre las puertas con esta celebración de la Intendencia de Montevideo en septiembre, me parece un momento muy, muy, muy importante, histórico, sin ninguna duda, y así que estamos como muy contentos, en un año muy particular, además, porque estamos en septiembre de 2022, donde se cumplen 30 años de la primera concentración por los derechos LGBTIQ+, en Uruguay, y lo estamos celebrando con un teatro repleto de gente, que así va a ser hoy y mañana, así que muy contentos. Sergio, para vos personalmente, saliendo un poco de tu cargo, ¿verdad? ¿Qué significa haber visto tantos cambios a nivel social, a nivel cultural, y que hoy en día se pueda estar disfrutando esta alfombra roja? Te agradezco la pregunta. La verdad que cuando nosotros teníamos 20 años, salir a la calle y expresarnos significaba represión, violencia, dolor, discriminación, y hoy estamos celebrando en un solís repleto de gente con todos nosotros presentes. En ese lapso, que es un lapso de 25 años, hemos vivido todos los cambios, siendo testigos de la lucha de la sociedad civil que logró los barcos legislativos, porque está bueno recordar que las principales leyes que tienen que ver con matrimonio igualitario y la ley integral para personas trans, son leyes que salieron de la sociedad civil, y que el resultado fue el voto, el poder legislativo, pero es resultado de la lucha de las personas, de la sociedad civil organizada. Y pensando hace 30 años en la Plaza Libertad, un puñado de 16 valientes que se animaron a dar la cara y enfrentar la calle, hace 30 años, y de vuelta hoy estamos acá. Y yo he sido como testigo de toda esa trayectoria. Así que es muy fuerte, es muy impactante, y es un recordatorio también de que tenemos que seguir como muy atentes y seguir como defendiendo cada día, ¿no? Esto es todos los días y es para siempre, ¿no? Nunca podemos distraernos. Y eso se hace entre todos juntos, estando todos juntos. Bien, aún falta muchísimo que recorrer, y por eso justamente también abrir las puertas del mayor espacio cultural de Montevideo a la comunidad LGBT, ¿verdad? Sí, yo creo que es un gesto de la Intendencia Montevideo, el Teatro Solís, la Secretaría de Diversidad, el Departamento de Cultura, que nos hicieron posible que esto suceda hoy. Nuestro mayor agradecimiento a todos los equipos, a TV Ciudad, a todos los equipos que han trabajado muchísimo para que esto sea posible, y bueno, es un gesto también que forma parte de esto entre todos, ¿no? Porque también han trabajado más de 200 personas para que esto sea posible, alejándolo todo, y creo que eso es un gesto también, porque entre todo ese equipo de gente hay todo tipo de personas, todo tipo de identidades y todo tipo de edades, y eso también forma parte del mensaje, y creo que eso se transmite que la gente lo está recibiendo. Muy bien, Sergio Miranda, director de la Secretaría de Diversidad de la Intendencia de Montevideo, muchas gracias por estos minutos, fue un placer hablar contigo, felicitaciones por todo esto y éxitos. A vos también, a todes, y bueno, también parte de este mensaje es que vos estés acá haciendo esta nota en vivo, también tiene que ver con esto, arriba. Muchas gracias, muchas gracias. Y bueno, con esa entrevista hermosa, podemos seguir con ustedes ahí en piso. Vino, More, muchas gracias. Claro que sí, More, y ya te contamos a vos y le contamos a toda la gente que saben que hoy, que está arrancando septiembre, es, pero, una alegría tan grande para este canal, porque se están cumpliendo 26 añitos de TV Ciudad. 26 añitos. Podés creer, si habrá motivo. Torta velita y apagamos. Claro que sí, si habrá motivo de celebración, y no lo vamos a hacer así nomás, no es solo una mención, porque se vienen cambios. Se vienen cambios, ustedes lo van a ver a partir de hoy, que ya empieza el mes, cambios en la tanda, en las gráficas, en la presentación de programas, también en los contenidos. Para acá, para acá. Cambios de cámara. También cambios de cámara. Sí, mira. De todo en este 26º aniversario de TV Ciudad. Como viejísimo sexto, claro, le da como... Y además, si le querés dar más glamour, vamos a estar cerrando hoy, miramos este video de acá, estreno, exclusivo, no lo ves en ningún otro lado, en ningún otro programa. Nos tocó a nosotros el honor de tener este clip institucional, que está contando un poquito lo que fuimos, nuestra historia, lo que somos hoy por hoy, qué camino vamos, cuál es nuestra visión. Así que les dejamos con este hermoso video. Y muchísimas gracias, feliz cumpleaños, porque todos estos años lo hicimos entre todos. Totalmente. Hasta mañana. Cumplimos un nuevo aniversario. 26 años de historia construyendo un archivo declarado Patrimonio Cultural del Uruguay. Día a día le tomamos el pulso a la ciudad, al país y al mundo. Te informamos durante toda la jornada con tres ediciones diarias de noticias, siendo tu alternativa de información. Reflexionamos sobre la realidad, charlamos, intercambiamos ideas y tenemos sentido del humor. Entendemos que la ciencia es central para el desarrollo. Hablamos sobre la economía de manera entretenida y simple. Disfrutamos el encanto de la lectura. Ejercitamos la memoria como pieza clave de nuestro futuro. Defendemos los derechos humanos. Nos gusta que nos cuenten historias. Pensamos, miramos y hacemos deporte. Promovemos la alimentación saludable. Brindamos contenidos infantiles de calidad para niñas y niños. Celebramos la música, el teatro, el carnaval. Vibramos con los eventos que mueven Montevideo. Y ponemos en pantalla el diario vivir de la gente. Somos TV Ciudad. 26 años de historias compartidas. Con la ciudad y con vos.